Buenas tardes a todos. Os quiero dar la bienvenida a este webinar que organiza Biobal junto con el CEI Valencia y la colaboración de Imergen. Dejaré que os explique un poco qué hacemos en Biobal. Algunos de vosotros ya lo sabéis. Bueno, por deciros que Biobal somos una asociación que realiza muchas actividades durante el año y que debido a la situación actual estamos llevando diferentes webinars, el formato que nos podemos permitir ahora. A título de ejemplo, deciros también que este próximo jueves tenemos otro webinar a las 10 con la colaboración de IFEDES sobre la gestión de liderazgo. Liderar en tiempos de crisis. Estáis todos invitados. El que desee asistir y tomar parte de él, pues es muy bienvenido también. En el webinar que nos toca esta tarde, que os queremos presentar, bueno, lo va a dirigir Ángela Pérez y tiene un currículum extensísimo y muy brillante. Voy a dar algunas pinceladas únicamente de ella. Bueno, pues Ángela es una emprendedora nata. Su clara visión de mercado de la medicina genómica le permitió fundar su primera empresa biotecnológica a la temprana edad de 23 años, en 1998. Asimismo, actualmente está involucrada en hasta ocho iniciativas empresariales diferentes, centrada en la genética y en la genómica. Entre ellas destaca IMEGEN, uno de los líderes europeos como laboratorio de genética y genómica. En IMEGEN ostenta el cargo de CEO, una empresa fundada en el año 2009, por un equipo de científicos con más de 20 años de experiencia empresarial. Se ha consolidado realmente como un líder en genética y en genómica. El objeto de este webinar son principalmente dos. Por un lado, conocer las diferencias entre los test de diagnóstico del COVID disponibles que existen actualmente en el mercado. Y segundo, concienciar a los diferentes colectivos de la necesidad de utilizar los test de la forma más eficiente posible. Desde que se declaró la pandemia, desde IMEGEN se ha trabajado en la puesta a punto de servicios y kits de diagnóstico del COVID-19, que ahora pueden ser utilizados para dirigir la desescalada. Evaloran el riesgo individual y colectivo de los profesionales para que se pueda incorporar presencialmente a sus centros de trabajo y puedan utilizar esta información y estos test de diagnósticos. Van a permitir a las empresas reiniciar sus actividades de una forma segura y con las máximas garantías. Sin más, tras esta pequeña introducción, os dejo con Ángela Pérez, que nos va a comentar un poco todas las iniciativas que está haciendo IMEGEN, que se las conoce muchísimo mejor que yo. Muchas gracias, Ángela. No, gracias a ti, Carlos, como siempre. Para mí es un placer, quería dar las gracias también a IMEGEN, por supuesto. Para mí es un placer siempre estar en mi casa, realmente la asociación Cluster de Empresas y Organizaciones Biotecnológicas de la Comunidad Valenciana. Pues bueno, todos los que formamos parte de él nos sentimos como en casa y para mí es un honor y un placer compartir esto ahorita con todos vosotros. Como ha comentado Carlos, vamos a hablar un poco de los tipos de test disponibles ahora mismo en el mercado. Luego vamos a hablar un poco de ese protocolo, de aquello que deberíamos hacer las empresas o los colectivos para asegurarnos de que desconfinamos a nuestro personal, de que incorporamos a las plantillas de forma presencial de la forma más segura posible. Os prometo que lo he probado. Bueno, esta diapositiva a lo mejor alguno de vosotros ya la conocéis. Por una parte muestra nuestra ciudad de una forma muy extraña. Esto ya lo habéis visto todos, es una foto que se ha utilizado muchísimo. El mensaje de arriba es lo que más me interesa y la parte de abajo donde pone distanciamiento social. La Organización Mundial de la Salud, a través de todas sus organizaciones locales, nos transmitieron a través de nuestros gobernantes que para afrontar esta pandemia lo más importante era el distanciamiento social. Pero también nos dijeron que el distanciamiento social por sí mismo no iba a funcionar, a no ser que fuéramos capaces de rastrear y de buscar qué miembros de una determinada sociedad pueden estar contagiando, pueden estar contaminados por el virus, contagiados por el virus y pueden estar transmitiendo la enfermedad. Y esto ocurre porque, bueno, pues este virus que tenemos es un virus respiratorio, hasta ahí muy bien, un virus de ARN, no es de ADN, como hay muchos de ellos, y es un virus un poco especial en muchos sentidos. Lo más importante de él es que tiene cinco o seis meses de vida, prácticamente seis meses de vida. Entonces, lo que conocemos de él tiene seis meses de vida, lo cual hace que tenemos mucha información, pero tenemos mucha información que además los científicos tomaron una decisión, a mi modo de entender, muy acertada, pero que tiene sus pros y sus contras. Aquella decisión que se tomó es que cualquiera que en su centro de investigación, cualquiera que fuera el país, hiciera un estudio y descubriera algo del virus, se le iba a permitir publicar en revistas que hasta ese momento eran revistas que tenían referís, aquellas personas que lo que hacen es revisar los datos y asegurarse que el que va a publicar, publica datos, digamos, pues con la certeza suficiente. Entonces, tengo que deciros que en estos seis meses, todos los científicos del mundo están subiendo información más o menos precisa. Creo que la ventaja que se obtiene de tener mucha información y de que todo el mundo encuentre la red para subir cualquier cosa que haya detectado es una ventaja gigantesca, pero también creo que tienen defecto de que se está dando determinada información que parece contradictoria, y todos nosotros hemos recibido seguro que memes, whatsapps, y un montón de mensajes que parecen contradictorios, pero es que todos ellos han sido remitidos como veraces. Ahora el asunto, o lo que tendremos que hacer, es dentro de una serie de meses, pues revisar toda esa información y asegurarnos de que la que se queda publicada o discernir entre qué información publicada es correcta y cuál no lo es. Bueno, me gustaría mostraros esta gráfica que muestra un poco el escenario actual y por qué nos tiene tan despistados este virus, y es que el 30% de las personas que están contagiadas con COVID-19 o que han pasado la enfermedad han sido completamente asintomáticas, no se han dado cuenta. Nosotros hacemos test todos los días, muchísimos test a trabajadores que, bueno, que llegan a una determinada empresa y nos hace mucha gracia comentaros, me parece una anécdota muy graciosa, que el que viene diciendo, uy, tuve muchos síntomas, yo en febrero tenía tos, tuve dos días de fiebre, esos generalmente son negativos, y por el contrario, personas que no remiten y dicen no haber tenido el más mínimo síntoma, entonces se están encontrando más de una sorpresa, en este caso positiva y muy feliz, y es que han pasado la enfermedad, no se han enterado y ahora mismo forman parte de ese ansiado grupo de inmunes que pueden, pues bueno, estar tranquilos de momento en el planeta. Bueno, como veis, el 30% de la población entonces es asintomática, pero el 55% adicional, es decir, hasta el 85%, ese 55% tiene unos síntomas leves o muy leves. Ha tenido algún síntoma, un poquito de tos, un dolor articular, dolor de cabeza, pero ellos no pensaban que era COVID, bueno, luego todo el mundo lo puede pensar, pero no tuvieron en ningún caso la necesidad de ir al hospital, por lo tanto, solamente tenemos un 15% de la población que va a necesitar un hospital y va a necesitar, y de ellos, un tanto por ciento pequeñito, afortunadamente, que va a necesitar una UCI. Lo que pasa es que el virus es absolutamente contagioso, muy pegajoso, y entonces lo que ocurre es que nos contagiamos muchísimos y es tal el número de personas contagiadas que no damos abasto en nuestros servicios públicos. Entonces, bueno, en estas gráficas lo que os mostramos es, con la línea rosa, es la carga viral, digamos, del virus. En el momento de la incubación del virus, el virus tiene una incubación de aproximadamente unos cinco días, es decir, entramos en contacto con él y tardamos cinco días en desarrollar, en tener una carga viral alta. Ahí los asintomáticos pasarán sin enterarse con una carga viral muy alta, estarán en contacto con cualquier persona que entren en contacto, la van a poder contagiar, y ese virus dejará de ser contagioso en esas personas más o menos sobre el día 14. A partir de ahí, empezaron a desarrollar anticuerpos, primero IgM y luego IgG, y os contaré luego después lo que son. Y en el otro caso, en el caso del 55% de la población, al tener unos síntomas graves o leves, lo que se ha visto hasta ahora es que el estado de viremia, es decir, el momento en el que la persona está contagiada con el virus, se extiende un poquito más allá del día 14 y estaríamos hablando de un día 22. O sea que hay una persona que los cinco primeros días no se entera, luego está contagiada y hasta el día 22 está potencialmente contagiando. Si los síntomas son muy leves, también puede pasar porque, bueno, me encuentro un poquito mal, me duele la cabeza, pero es que, bueno, he tenido una reunión, no se lo esperaba y a lo mejor, pues bueno, está contagiando. Por eso es tan importante hacer los test. Bueno, os voy a enseñar, esta diapositiva muestra los tres tipos de test que tenemos actualmente en la actualidad. En realidad son dos tipos, pero uno de ellos se puede realizar con dos técnicas diferentes. A mano izquierda tenemos el test de PCR, que es la prueba que detecta el ARN o el RNA del virus. Es una prueba absolutamente sensible, ahora hablaremos un poquito de ella. Y ahí estáis viendo en una foto un producto que, en este caso, bueno, pues ha diseñado Ingen y que actualmente fabricamos en nuestras instalaciones, en nuestro laboratorio de Valencia, y que comercializamos no solo en España, en España mucho, pero también fuera de España, sobre todo ahora mismo en Latinoamérica, y estamos empezando a trabajar con Estados Unidos, porque en aquella parte del mundo es ahora cuando están en pleno pico de la pandemia. Algunos de ellos todavía no han llegado al pico y tienen ahora mismo el mismo desabastecimiento que tuvimos nosotros hace unas cuantas semanas. A mano derecha tenemos el test rápido. Cuando digáis en la tele el test rápido, test de anticuerpos, test rápido, se refiere a este dispositivo que estáis viendo en la diapositiva. Este es un test que se utiliza, se debería utilizar solo en emergencias, es muy parecido a un predictor. Y lo que te permite trabajar es con tres gotitas de sangre, mejor con un chorrito, pero tres gotitas de sangre también nos servirían, y funciona exactamente igual que un predictor. Lo que nos va a detectar es, no el virus, ojo, yo podría hacerme este test y que me diera negativo, y no tendría nada que ver, nunca respondería a la pregunta de si estoy o no contagiada con el virus. Lo que respondería es a una pregunta de si yo tengo anticuerpos o no tengo anticuerpos. Por lo tanto, si tengo anticuerpos, es que estuve en contacto con el virus en un momento anterior, al momento en el que me hago el test, y mi cuerpo ha desarrollado ese mecanismo de defensa, que son los anticuerpos. El IgM es el anticuerpo rápido de emergencia, el primero que reacciona a un cuerpo extraño, y el IgG es el que nos conferiría la inmunidad permanente. Si nos diera positivo, IgM y IgG, los dos positivos es que estaríamos en una fase en la que probablemente diéramos PCR positivo, estamos terminando con la fase contagiosa de la enfermedad, y si me diera IgM negativo, IgG positivo, ya habría, generalmente, si me hiciera una prueba de PCR, me daría negativa también, y entonces en ese caso ya formaría parte del grupo y te inmunicamos. Lo iremos repitiendo, no os lo aprendéis todavía, si es que no lo sabéis ya, que probablemente sí, pero lo iremos repitiendo a lo largo de la presentación. A mano derecha tenemos el test, que en este momento, bueno, pues estamos todos los laboratorios pendientes de validar. Es un test también muy sensible. En este caso detecta anticuerpos IgA, IgM y IgG, generalmente. La diferencia, el IgA, que es el nuevo anticuerpo que ahora os presento, está presente en vías respiratorias, mientras que el IgM está presente más bien en fluidos como sangre, sistema linfático, etc. Entonces es una cuestión de en qué sitio está presente. Y el IgG, insisto, es el que nos confiere la inmunidad, digamos, permanente. Las características del test de PCR, pues es la técnica de referencia actual. Podemos hacer el diagnóstico temprano, prácticamente dos días después de aparecer la sintomatología lo vamos a detectar. Y yo os diría que a partir del quinto día de entrar en contacto con el virus, ya tendríamos una carga viral lo suficientemente alta como para detectarlo. Tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%, y podríamos estar detectándolo hasta 30 días después del contagio, y como hemos visto en la gráfica, en casos más bien de sintomatología, pues ya leve. El problema que tiene, o bueno, respecto a otras técnicas, es que requiere equipo y personal especializado, pero nos va a permitir automatizar, las técnicas de PCR se pueden automatizar en robots, y esto nos permite que podamos analizar muchísimas muestras al día. El Gregorio Banayón está analizando 1.200 muestras al día, y muchos laboratorios, pues sin labo, en laboratorios de toda la vida tradicionales de análisis clínicos, pueden estar con sus máquinas y con sus robots a estas alturas de la pandemia, pueden estar analizando más de 1.000 muestras al día. La toma de muestra también la hemos visto muchas veces en la tele. Se habla de muchos tipos de muestra. Últimamente se está viendo que la muestra con Sputo está dando muy buenos resultados, generalmente la que más se utiliza es la nasofaringea, pero fijaos que entre paréntesis os pongo la sensibilidad de esta toma de muestra. Y es que realmente cuando una PCR que debería haber salido positiva no sale negativa, generalmente no es tanto por el proceso que se lleva a cabo dentro del laboratorio, sino por el proceso de la toma de muestra. ¿De acuerdo? Es complicado, es una muestra un poquito invasiva, si no se toma con mucha práctica puedes hacerle daño al paciente, el paciente además le da mucho susto y tienes que hacerlo en unas condiciones, pues bueno, con una enfermera o con un enfermero muy entrenados. Y aún así, pues puede ser que cada individuo tiene una mayor o menor carga viral en sus vías respiratorias altas y es posible tomar mayor o menor muestra. En los casos en los que se pone un poquito difícil el paciente, o bien no nos quedamos satisfechos con el resultado, cogemos una torunda y también hacemos una toma de muestra, como aquí pone, orofaringea. Esta sería la que a través de la boca metemos como un bastoncillo de estos de limpiar los oídos, es un poquito más largo, y hacemos un frotis detrás de la campanilla. Tampoco es que sea mucho más agradable, pero esta toma de muestra lo que hacemos es coger esas dos torundas, las metemos dentro de un tubo que como veis en la foto tiene un medio de inactivación de virus, es un medio que mantiene el RNA a salvo, nos lo deja íntegro para que podamos en el laboratorio analizarlo, pero tiene también un componente de inactivación, lo que hace que podamos transportarlo de la forma más segura posible. Aún así, lo que hacemos es meterlo, es importantísimo y es ilegal no hacerlo así, transportar las muestras en un triple envase. Tienen que estar en una bolsa herméticamente cerrada, luego la metemos en un tubo que es duro y no puede ser aplastado, y luego en una tercera caja, y con eso dentro de una bolsa lo mandamos por mensajería. Es muy importante que ante cualquier eventualidad sea imposible que el líquido de las torundas salga, a pesar de estar inactivado. Si nos hemos quedado sin medio de inactivación, no conseguimos las torundas tal y como las veis en la foto, que son ideales, pero que ya os digo que tenemos un desabastecimiento mundial, porque con literalidad, literalmente, todo el mundo necesita en este momento este kit, y tenemos que fabricar nuestro propio medio de transporte del virus, generalmente el medio inactivante no lo fabricamos en los laboratorios, y lo que hacemos cuando recibimos las muestras en el laboratorio, es meterlas a 60 grados en una estufa, y de esta manera matamos el virus, manteniendo su ARN, su carga genética, para poder analizarla. Bueno, estas son las máquinas que generalmente se están utilizando. A mano derecha arriba, esto es un extractor automático de ADN, este nos permite obtener 96, el ARN, a partir de las torundas, nos permite obtener el ARN de cada muestra, de 96 en 96, cada 45 minutos. Con lo cual, pues pensad que en dos o tres turnos de laboratorio, podríamos estar analizando o extrayendo el ARN de 1.500 muestras a la vez. El equipo que tenéis justo a mano izquierda, es el equipo de Real Time, creo que he dicho izquierda, me refería al demás de la derecha, el azul, es el de extracción, el de la izquierda es el equipo de Real Time PCR, este es realmente el termociclador, que lo que te hace es, te permite hacer esa técnica de PCR, por la que es conocido, que es la estándar en este caso, para el análisis del virus. Esta máquina lo mismo, permite analizar aproximadamente en una hora y media de 96 en 96 muestras. Y abajo, os he puesto un equipo, me imagino que habréis oído a la prensa, y habréis oído a cinco personas, os diría de la calle, pero bueno, son profesionales con muchísima experiencia en este sector, y lo que hicieron fue movilizar todos los recursos que tenían a mano para importar unos robots que se llaman Open Trons, y que, bueno, lo que he querido mostrar con esta foto, es un equipo muy famoso, es un laboratorio o un robot, o los robots que tenemos que tener en un laboratorio para realizar este tipo de análisis de forma automática, y en este caso es el Open Trons, porque, bueno, pues conseguimos en España que estas cinco personas consiguieran donaciones por importe de millones de euros, aproximadamente, entre 10 y 15 millones de euros, de grandes empresas, que querían poner, aportar su granito de arena, pero no querían hacerlo directamente a través de redes asignadas al gobierno, prefirieron hacerlo directamente con personas que compraban estos materiales, y entonces todo, en este momento hay cinco hospitales ya en España que están trabajando con estos Open Trons, en realidad, veis estas cabinas, estas cabinas aproximadamente en Valdebron, en La Paz, en el Clínic de Barcelona, ahora ya también en Canarias, en la FED de Valencia, bueno, y en multitud de hospitales, hasta un total de 23, tienen toda, de donación, todos estos equipos robots automáticos, que han donado, pues estas grandes empresas, a través de este grupo, que se, bueno, ellos mismos se autodenominan los 5.000 números, y hay un artículo muy gracioso, lo veréis en prensa, si os apetece leerlo, en el que ellos mismos dicen, bueno, pues cuentan, esas cosas tan bonitas, ¿no?, que tiene esta pandemia, que tiene algunas anécdotas, algunas, algunos ejemplos terribles, de cómo se puede, y que hemos oído en prensa también, de cómo se puede revender material, a determinado precio, de cómo se puede timar, auténticamente, a gobiernos enteros, cómo se puede jugar un poco, con la vida de las personas, pues aseguro que nos hemos encontrado, con todo tipo de esa, de esa especie de gentuza, y sin decir especie, esa gentuza, y sin embargo, pues a mí, por ejemplo, el ejemplo de los pentrons, me parece maravilloso, como 5 personas, pues dedicaron su tiempo, a conseguir, comprar, cientos de unidades, de este robot, traerlas de Estados Unidos, instalarlas en los hospitales, les costó, os aseguro, en algunos, con algunas organizaciones, con algunas consellerías, con algunos hospitales, conseguir siquiera la persona de contacto, para hacerles esta donación, luego vinieron unos ingenieros, americanos, que tuvimos que meter en un avión, con muchísimo, muchísimo cuidado, y con muchas precauciones, estuvieron aquí 5 días, y luego empezaron a ocurrir cosas, como, llamamos a Apple, o llamaron a Apple, y le dijeron, necesitamos ordenadores, y alguien dijo, Apple dijo, ¿cuántos, y dónde te los pongo? Mira, en este caso no tenemos mesas, y IKEA dijo, ¿cuándo, y dónde te las pongo? Y así, todos y cada uno de los proveedores, incluido, una empresa como Manpower, que dijo, bueno, pero, ahora necesitamos también ingenieros, que aprendan de los americanos, y luego se queden programando el resto de unidades, y la propia empresa de empleo temporal, dijo, dale, pero no lo van a hacer en forma de donación, porque los ingenieros así lo querían, y lo que hicieron fue, Manpower pagó, a estos ingenieros, durante el tiempo que necesitaron, para instalar, estas máquinas en los hospitales. Bueno, me he enrollado un poco, en tiempos en los que la pandemia ha dejado, tantas historias tan feas, que quería contárnosla para aquellos que no lo supierais. Bueno, los pasos de una PCR se extrae, a partir de la muestra tomada del paciente, el ARN, este ARN se somete a una técnica de PCR, que consiste en localizar de forma específica, tres regiones, en este caso del virus, las busca en la muestra, si las encuentra, las replica billones de veces, y en esa pantallita que tiene ese tipo, en tiempo real, vemos el crecimiento, del número de copias del virus, que por tanto, se ha encontrado en la muestra, y por tanto, el resultado va a ser positivo. Aquí, a ver, sí, aquí os presento al coronavirus, aunque ya hemos visto por todas partes, el coronavirus tiene, tiene, tiene este aspecto, y veis las proteínas E, S y N, que son generalmente, aquellas que se buscan cuando se hace, la técnica de PCR. Os pongo aquí también, que la IgM, es el anticuerpo de emergencia, digamos, aquel que se sintetiza, que se segrega, que nuestro cuerpo fabrica, para responder al virus de una forma muy rápida, y el IgG, y se segrega más o menos, empieza a sintetizar al séptimo día, desde que tenemos el contagio, y luego tenemos el IgG, que ya se segregaría, o se fabricaría, a partir del día 14, o un poquito más adelante, y que ya estaría presente en nuestro riego sanguíneo, y nos conferiría esa inmunidad, para no contagiarnos otra vez. Bueno, ahora lo que tenemos son los test rápidos de anticuerpos, como os decía, estos cacharritos similares al predictor, que se están utilizando de forma masiva en España, para, bueno, pues para ver el estatus epidemiológico, de nuestros sanitarios, de nuestros cuerpos y puertas de seguridad del Estado, es un test que en 15 minutos, nos da el resultado, si estamos inmunizados o no, es un test que no se puede utilizar en una fase temprana, porque como estamos mirando los anticuerpos, y además el test tiene una sensibilidad no demasiado alta, lo que tenemos que hacer es esperarnos un poquito, y es tanto más fiable y más sensible, cuanto más tiempo ha transcurrido, desde que sufrimos el contagio con el virus. Yo se he puesto que tiene una sensibilidad del 85-95%, hay test y test, hay unas cuantas empresas chinas que lo fabrican, unas cuantas empresas coreanas, y una única empresa americana, que fabrica este kit. Todas estas mercadas CE, la americana también tiene la FDA approval, que es el equivalente en calidad del mercado CE europeo. Bueno, aquí hay de todo, nos hemos encontrado todo tipo de lotes, todo tipo de artilugios, yo entiendo que con buena fe y alguno con mala fe, imagino, se nos ha colado, y los de buena fe, lo que sabemos es que estos cacharritos son absolutamente precisos, y absolutamente exactos, cuando hemos tenido tiempo de analizar el virus, y de hacerlos más específicos. Entonces, un predictor, pues hombre, para allá hay muy pocas veces, pero muy pocas, muy pocas. Esto, en un futuro también le ocurrirá, y cada mes que pasa, le ocurrirá, cada vez que será más sensible, pero los primeros que empezamos a utilizar cuando tuvimos la pandemia encima, pues quizá no eran los más sensibles. Entonces, tienen mala fama y buena fama. Nosotros los utilizamos diariamente en nuestro laboratorio, es verdad que compramos el modelo americano, y es verdad que tomamos muestra de sangre para poder echar un chorrito en otras gotas, pero, bueno, tienen a veces mala fama, y a veces hay que repetirlos en alguna ocasión. Os presento el tercer, la tercera o el tercer tipo de análisis, en realidad es un análisis que también, detecta anticuerpos, IGA, IgG, IgM, en este caso son técnicas de ELISA, también lo habréis oído, son unas técnicas que son, tienen una alta sensibilidad y especificidad, también están robotizadas, os he puesto el equipo más sencillo que hay, hay algunos robots que tienen metros y metros de longitud, y nos permite trabajar a gran escala. Esto es lo que dentro de unos meses, todos los análisis que nos hagamos, cuando vayamos al ambulatorio, al hospital, nos harán para ir viendo cómo el estatus epidemiológico de nuestra población, podemos circunscribirlo a España, va superando ese 5% que se estimó con test rápidos, sería la población inmunizada en este momento, tras esta primera oleada de pandemia que hemos tenido. Ese número, bueno, esto en enero era cero, nadie estaba inmunizado en España, en febrero y en marzo, o sea, en enero y en febrero también, nadie estaba inmunizado, a partir de marzo, o a finales de febrero, recibimos el virus, y empieza a haber personas que se contagian, y luego que se inmunizan. Bueno, pues, esto llegará un momento en el que, antes de llegar a la vacuna, espero, antes de llegar a un test que también me gusta mucho, genético, que nos dirá por qué ocurre que hay personas que tienen que entrar en la UCI, generalmente mayores, pero no todos, y por qué hay personas que pasan de forma asintomática, generalmente jóvenes, pero no todos son jóvenes. Entonces, ahí entendemos, los genetistas entendemos que hay una componente genética clarísima, y en estos momentos hay en marcha en España, hasta ocho iniciativas, y en el mundo imaginamos cuántas, que estamos buscando, estamos buscando a ver dónde están esos cambios en el ADN, que nos van a permitir discriminar entre personas que lo van a pasar mal y las que no. Esto nos permitiría disminuir enormemente la tasa de mortalidad, y bueno, y esperar mientras que nos llega esa ansiada vacuna o vacunas. Bueno, aquí ya hemos hablado de los anticuerpos. Esta gráfica me gusta mostrárnosla, porque, bueno, es de una forma muy gráfica, la línea azul, el eje X es una línea temporal, desde el día cero hasta el día 35, en el eje vertical tendríamos una cantidad, sería una medida de cantidad. La línea azul es el equivalente a la carga viral, es decir, el virus en el momento cero tenemos cero, entre el día 7 y el 14 tendríamos una carga viral máxima, a partir del día 5 empezarían los síntomas en aquellas personas que van a tenerlos. La curva verde hace referencia, bueno, y a partir del día 21, en los casos menos sintomáticos, o más leves, a partir del día 21 empezaría a disminuir la carga viral, y entre los asintomáticos, incluso sería antes, ahí ya empezarían a no ser contagiosos, nos darían una PCR negativa, y estas personas ya empezarían con su inmunidad. La línea verde son los IgM's, la cantidad de IgM's, veis que se sintetiza casi casi a la vez que va creciendo el virus, vamos fabricando este anticuerpo de respuesta, y que es el causante de esos problemas antiinflamatorios, que hacen que muchas personas vayan a la UCI. Realmente, a veces no es tanto que el virus sea malísimo, malísimo, y pretenda matar al huésped, generalmente, y esto es una cosa que me gusta mucho decir, los virus, como todos, buscamos la supervivencia, entonces un virus si mata a su huésped, como los virus utilizan al huésped para replicarse, si el virus mata al huésped, no tiene ninguna posibilidad de continuar, entonces generalmente en todas las viremias, en todas las pandemias, los virus cuando mutan, y ahora os enseñaré un par de slides que me gustan mucho, los virus cuando mutan suelen mutar a mejor, porque pretenden reproducirse muy rápido, pero también pretenden que el huésped, que es el que va a diseminarlos, viva y se relaciona con la máxima gente posible. Entonces, bueno, pues vemos la gráfica de la IgM, que nos conferiría esta inmunidad, y luego la de IgG, que ya nos tendría la inmunidad, digamos, permanente al virus. Mientras que no muté, ya os enseñaré, esta es una imagen de finales del año, de diciembre de 2019, finales de diciembre de 2019, origen del virus en Wuhan, y cómo viajó a los diferentes países, y esta es una imagen del virus de finales de marzo. Veis diferentes colores, y esos diferentes colores corresponden a las cepas del virus. Un virus de ARN, una de las características que tiene, es que muta con mayor facilidad que un virus de ADN, con lo cual, esas mutaciones pueden ocurrir en determinados sitios que son muy importantes, y el virus no prospera, y esa cepa no continúa, o pueden ocurrir en sitios, esas mutaciones pueden ocurrir, en esos genes del virus que son muy importantes, o que confieren determinadas características. Por ejemplo, la cepa que veis roja, que es actualmente la que tienen en Estados Unidos, es una cepa que se sabe que es más contagiosa que la cepa morada que tenían en Wuhan originalmente. Entonces, el virus no ha mutado hacia una forma más dañina para su huésped, que es el ser humano, pero sí ha mutado hacia una forma más contagiosa, y esto va mucho en línea con lo que os comentaba antes, de que los virus busquen la supervivencia, o les aplica la misma ley de Darwin que a todo el resto de organismos. Esto también es una representación gráfica de las cepas. Si veis a mano izquierda, tendríamos una única línea, que era la cepa original en Wuhan, la primera que se secuenció. Bueno, esta información la tenemos porque hemos cogido virus en diferentes países y los hemos secuenciado completamente, los hemos metido en secuenciadores automáticos enormes, de alto rendimiento, y hemos obtenido cepas completas, genomas completos del virus. Actualmente existen más de 4.000 genomas publicados que sirven a los científicos para diseñar el mejor kit de PCR, la mejor prueba específica para anticuerpos, y toda la investigación molecular se basa realmente en todo el conocimiento que obtenemos. Fijaos que ahora las cepas que tenemos a mano derecha son muchas y muy diversas. Como digo siempre, esto todavía tenemos el COVID-19, las personas inmunes siguen siendo inmunes, aunque la cepa sea diferente a la que la infectó. Y bueno, hasta que haya una cepa lo suficientemente diferente y que sea viable, pues estarán inmunizados los que hayan fabricado ese IgG. Con eso terminamos la parte en la que hemos comentado los tipos de prueba, que a mí me parecía muy importante para entender por qué determinadas afirmaciones que hemos oído no tienen tampoco mucho sentido. Y a mí me gustaría que después de este seminario tuvieras muchas preguntas, tuvieras muchas preguntas que hacer, pero sobre todo también que dijérais, ya tengo un poquito más de criterio o he oído algo que explicaba aquello que no acababa de entender bien y que me contaba un periodista de una manera o un periodista de otra manera. Entonces, en ese sentido, me ha parecido importante dedicar estos minutos a contar los tipos de test, porque cuando empezamos a ver esto de que vamos a hacernos todos test, vale, pues vamos todos al test rápido, es el test que tenemos, es un test relativamente barato, tenemos acceso a él, hay muchos, se está fabricando de una forma masiva en China, pero es que este test no es el ideal para saber si alguien tiene la posibilidad de contagiar. El test que se tiene que utilizar para saber si estamos en disposición de contagiar a alguien es el test de PCR. Con lo cual, no es una cuestión de qué test tengo disponibles, sino que es una cuestión más bien de qué test es el adecuado para cada momento, para cada decisión que voy a tomar. Os presento en esta diapositiva los tres estatus que ahora mismo podemos tener, en el que podemos clasificar a la población. Tenemos el estatus de esta señorita con gafas que está infectada, tiene un PCR positivo, esta persona tiene que estar absolutamente aislada en lo posible de toda su familia y tiene que pasar entre 14 y 30 días confinada absolutamente, bien en su casa o bien en un hospital, pasando la enfermedad de la mejor forma que se pueda. A continuación, en el centro, tenemos, donde estamos, pues diría que el 95% de toda la población española en este momento, somos una población de riesgo, que nunca hemos estado en contacto con el virus y por tanto tampoco tenemos anticuerpos. Y a mano derecha, y os he puesto esta foto de doctor, porque en esa población tenemos muchas más personas en esta categoría, es un doctor que está inmunizado, tiene una PCR negativa porque ya pasó la enfermedad y tiene anticuerpos positivos, con lo cual es inmune al COVID-19. Y voy a empezar a contaros un poquito el protocolo que Ingen ha desarrollado para intentar poner un poco de luz, para poder solventar algunos de los hándicaps que nos encontramos cuando oíamos en la tele que ni siquiera teníamos test para nuestros sanitarios, pero ya había empresas reclamando que necesitaba hacer test a sus trabajadores para volver al trabajo. Teníamos a un montón de personas que estaban trabajando en una empresa de alimentación, que tenían 14 días de cuarentena de baja porque habían tenido un día de fiebre y sin embargo teníamos posibilidad de hacer test a estas personas para evitar que tuvieran una baja muy prolongada y sobre todo que no se vieran enterados esos turnos que hacían que el resto de la población que seguíamos confinados en casa pues pudiéramos ir al supermercado y tener los alimentos porque había parte de la población que estaba trabajando y que no se podía permitir el lujo ni de estar en una baja que no le correspondía porque no estaba infectado ni de estar trabajando si estaba contagiando con la posibilidad de contagiar al resto de sus compañeros. Entonces, bueno, paso a contaros un poco lo que nosotros pensamos para poner un poquito de orden aquí. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue nosotros somos un grupo de empresas de 170 trabajadores de ellos pusimos a trabajar un equipo de 10 personas que se pusieron a leer toda la documentación publicada por la OMS por todos los organismos todos los papers científicos y todas las recomendaciones y también a nivel local del Carlos III y lo que hicimos fue diseñar un protocolo basado en toda esta documentación científica y de la mano de expertos en microbiología para intentar aprovechar al máximo la información que teníamos de cada persona de forma previa a realizarse el test de forma que hacerse el test fuera algo absolutamente necesario. Como os he dicho antes literalmente en este momento todos nosotros necesitamos un test de un tipo o de otro pero es que además hay personas que con uno una vez sería suficiente pero hay personas que no lo necesitan porque están todavía teletrabajando no tienen síntomas pero hay personas que lo necesitan de forma constante porque son ingenieros que están operando junto con doctores en un quirófano o los propios doctores que están operando literalmente encima de un paciente y que no pueden ir vestidos con esas epís que estamos viendo en la tele. Por tanto la idea era vamos a racionalizar vamos a hacer algo vamos a manejar la información con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance de la forma más inteligente posible para hacer los test de la forma más objetiva posible. Entonces bueno nosotros lo que hacemos es contactar con las empresas o las empresas contactan con nosotros les explicamos este protocolo que ahora voy a pasar a explicarlos a vosotros rellenamos toda la documentación de transferencia de datos pensad que esto es algo muy sensible que tenemos que manejar muy escrupulosamente para que estos análisis se entiendan exactamente como lo que son nuestra responsabilidad y a su vez la de nuestros contratadores la de nuestras empresas para salvaguardar nuestra salud y la de los nuestros la de nuestros compañeros y la de nuestras familias por tanto todo esto el manejo de los datos de los pacientes el cómo se trata la información y en qué medidas tomamos a partir de esa información es muy importante que se trasladen de una forma exquisita a nuestros trabajadores a nuestras plantillas para que generar una cultura más cercana a un orgullo de pertenencia que aún la empresa no tiene derecho a conocer estos datos de mi persona entonces nosotros ayudamos a las empresas a que también lo presenten de la forma digamos de la forma óptima lo que hacemos a partir de ahí es personalizar las encuestas que tenemos metemos los datos de la empresa y asociamos su lista de trabajadores a esa encuesta ahora os hablaré un poquito de la encuesta también a partir de ahí cuando se acepta digamos el contrato lo que hacemos es poner a enfermeras o determinados laboratorios y clínicas a disposición de nuestras compañías lo más normal es que desplacemos a una profesional o a un profesional a las empresas de nuestros clientes para que de una forma muy periódica en el tiempo no que sea montar en la puerta sino de una forma muy espaciada tomarles la muestra tanto en la sofaringea como sanguínea para hacer el test de anticuerpos hacemos los dos test a partir de ahí valoramos los resultados los mostramos en un entorno de cliente en una interfaz en el que el gestor de protocolo el coordinador del protocolo que suele ser el dueño de la empresa en un caso de empresas pequeñitas la responsable de recursos humanos una empresa un poco más mediana y en otros casos un director médico en el caso de un BBVA pues que ellos tengan acceso a la información agrupada de todos los trabajadores pensad que al final lo que tiene el interés de la empresa es segregar a los trabajadores en función del riesgo que tienen y a partir de ahí hacer los análisis con la periodicidad adecuada a cada grupo vale lo primero que vamos a hacer es determinar el riesgo que tienen cada una de nuestras una plantilla una empresa determinada pensad en cada una de vuestras empresas pues lo primero que vamos a hacer es haceros una encuesta esa encuesta es una encuesta online es una dirección web os la damos pre-rellenada de modo que ya sabéis que pertenecéis a la empresa de la que habéis recibido la encuesta y os vamos a valorar en tres y voy a deciros un cuarto un cuarto entorno pero tres entornos que dependan de vuestra encuesta uno de ellos es la salud del trabajador lo que llamamos salud basal y es que ya sabemos por muchas publicaciones y esto tiene evidencias que las personas mayores o que tienen diabetes HIV y alguna otra enfermedad basal de salud algún problema de salud de este tipo sabemos que tienen un riesgo mayor a tener un coronavirus de los malos entonces lo que vamos a hacer es clasificar con un riesgo alto, medio y bajo y esa iconografía la hemos adaptado nosotros en la empresa a aquellos trabajadores que tengan o no esas características por otro lado calcularemos los riesgos asociados a su puesto de trabajo y lo vamos a representar con una carterita con esa que veis con esos iconos no es lo mismo que yo trabaje como responsable de ventas en China y ya esté viajando constantemente pero no solo a China sino por toda Europa o esté en una ventanilla atendiendo cada cinco minutos a una persona por más setis que pueda tener y que esto es muy importante y es lo principal pero estoy cometiendo un riesgo a la hora de estar viendo a diferentes personas que no sé a su vez si han tomado las precauciones adecuadas no es lo mismo eso que trabajar de carretillero en un almacén de mil metros en el que estoy yo solo dando vueltas con otras paletas y por último lo que necesitaremos serán los riesgos asociados al ámbito extralaboral al ámbito más bien familiar y bueno y aquí nuevamente os pongo un ejemplo no es lo mismo tener una pareja que es el jefe o la jefa de urgencias del hospital La Fe y además en primera línea de COVID-19 que vivir sola con mi gato entonces aquí la iconografía va a ser diferente los riesgos los vamos a evaluar de forma diferente y este es el aspecto que tienen las encuestas cuando uno las recibe como os decía tienen como entre 27-30 preguntas tienen 2-3 minutos de duración son muy sencillas son casi de sí o no en ningún caso les pedimos a los trabajadores que declaren cosas que no estarían obligados a declarar a su empresa como por ejemplo ser portador de VIH esto nunca se lo vamos a pedir le vamos a pedir que el mismo diga si es portador de una enfermedad que le confiere un riesgo mayor es decir estas encuestas tampoco contienen datos que no hubieran transmitido al servicio de prevención de la empresa o a sus propios a los propios directores de la compañía a partir del segundo paso una vez que tenemos todas las encuestas nosotros ya en el área de clientes bueno en el portal de clientes en el entorno que hemos creado de este análisis de coronavirus el gestor del proyecto ya está viendo con esa clasificación de maletines rojos verdes y amarillos o con la azucito rojos y amarillos o bien con esas familias rojas y amarillas ya me va a colocar en un orden a los trabajadores que tienen mayor riesgo y los que tienen menor riesgo a partir de ahí nosotros siempre recomendamos hacer una primera foto esa primera foto consiste en un test combinado de PCR y serológico y así lo que vamos a hacer es nosotros mismos distribuir a nuestra plantilla en esos grupos que hemos visto al principio unos grupos que están en inmunidad porque tienen anticuerpos positivos PCR negativo aquellos que nos dieran PCR negativo los dejaríamos en casa y además a cualquier persona que hubiera estado en contacto con ella le haríamos más análisis sucesivamente y aquellos que están a riesgo que serán la mayoría en este caso y además nosotros lo estamos viendo día a día en nuestra compañía que serán aquellos que no han entrado en contacto con el virus y que tampoco han desarrollado por tanto anticuerpos este es el informe de resultados que nosotros damos a todos los trabajadores que están incluidos en una plantilla de un determinado cliente que quiere trabajar con nosotros el protocolo de reincorporación laboral como veis es un informe absolutamente completo en el cual les damos el resultado también les colocamos toda la iconografía en la primera página les damos los resultados en la segunda página les explicamos la metodología que estamos utilizando y la iconografía que estamos utilizando para que ellos puedan verse porque normalmente muchos de estos trabajadores van a estar viendo sufriendo análisis continuos y van a estar viendo como su estatus epidemiológico puede ser que cambie en el tiempo esto solamente por curiosidad y veo que no se lee muy bien es un informe de un laboratorio absolutamente de referencia que también está realizando este análisis y lo que quería mostraros son las diferencias que nosotros estamos aplicando en este protocolo y es que para nosotros es muy importante muy importante que los trabajadores los clasifiquemos bien y decidamos si tenemos recursos limitados a qué trabajadores vamos a hacer los test con mayor frecuencia y discriminar muy bien a aquellos que no lo necesitan con tanta frecuencia porque así distribuiremos bien los recursos para nuestra economía empresarial para nuestra propia empresa porque estos análisis por cierto tampoco es que sean muy baratos y ya os contaré por qué y por cierto también por una cuestión de responsabilidad social porque es que no hay test suficientes para todos nosotros entonces tenemos que utilizarlos yo pienso que de forma adecuada entonces el test que hemos podido hacer es el mismo pero la información que se obtiene es completamente diferente por eso os decía que es tan importante no estoy diciendo que este laboratorio trabaja mal ojo este es un laboratorio absolutamente reputado el problema es que creo que esta información sola aporta una información muy pequeñita y que nos cuesta poco trabajar con un protocolo que nos permita ver la foto móvil en el tiempo y con una evolución digamos una foto que nos muestre la evolución de nuestras plantillas y que además esto se hace sencillamente preguntando a quién tienes enfrente vale al final lo que vamos a hacer cuando tengamos los resultados de los test es clasificar a todos nuestros trabajadores en estos seis estatus epidemiológicos los hemos representado de esta manera con colorcitos y al final vamos a acostumbrar a todos nuestros trabajadores a que se vean reflejados en estos colores entonces el más habitual es el moradito y el más afortunado es el verde a vuestra mano derecha es el que estaría inmunizado y esto es lo que recibe la empresa la empresa tiene una pantalla en la cual no es exactamente esta es realmente la que ve la empresa es esta otra que os voy a enseñar ahora esta es un poco para presentarosla a vosotros es la clasificación son las diferentes posibilidades de clasificación que nosotros podemos tener por ejemplo en la primera línea pues tenemos una iconografía que representa a alguien que se ha infectado y entonces lo dejamos en teletrabajo hasta que nos dé la segunda PCR negativa tenemos que hacer la PCR una semana y a la siguiente semana si nos vuelve a dar negativa lo podríamos reincorporar a la empresa pero hasta ese momento tendría que hacer teletrabajo porque estaría resolviendo la enfermedad sería el paso justo anterior al icono verde que veis en la segunda línea que ya puede incorporarse presencialmente porque está inmunizado y tiene una PCR negativa y luego si veis pues tenemos los diferentes estatus todos los moraditos que serían que no hemos tenido contacto con el virus y que en función de nuestras características familiares combinadas de ese riesgo combinado en el ámbito familiar laboral y de salud basal vamos a tomar unas recomendaciones diferentes en función de cómo veamos el riesgo que tenemos con cada uno de estos trabajadores al final lo que ve la empresa he querido haceros una captura de pantalla del portal de clientes en este caso le faltan un par de columnas que tienen los nombres y la identidad de cada trabajador pero veréis que les damos su estatus el primer icono es el estatus basado en los análisis de PCR y de anticuerpos los otros tres insisto la salud basal perdón salud basal el riesgo familiar y el riesgo profesional tenemos en cuenta una cosita más que no os he dicho que no depende tanto de la encuesta que tienen los trabajadores sino de dónde está mi empresa si mi empresa está en un pueblecito de Lugo o en Vallecas hay grandes diferencias nosotros estamos constantemente viendo dónde se publican los brotes y rebrotes de enfermedad y si nuestros clientes están en alguno de esos puntos también reforzamos los análisis en esa zona donde tenemos al cliente bueno y como veréis damos una serie de recomendaciones a la empresa esto también es una estadística que una vez que tenemos y hacemos los análisis de forma sucesiva yo puedo ir viendo el riesgo que tengo en mi empresa cuántos tienen riesgo bueno se ha hecho una captura de pantalla hay muchas más gráficas o sea en este caso vemos a mano derecha el riesgo de salud por trabajador en este caso pues en esta empresa tenían un tanto por ciento muy elevado de poco riesgo debido a la salud basal son personas que no tienen un riesgo incrementado por su salud antes de coronavirus y luego tienen un porcentaje lo he mostrado en rojo que es riesgo alto frente al coronavirus por ejemplo una persona de más de 65 años tendría un riesgo alto y más de 60 también y a mano izquierda por ejemplo tenemos el estatus epidemiológico de la compañía de una forma agregada muchas veces el responsable del gestor del protocolo no quiere estar viendo el resultado concreto de una determinada persona él se movería por los iconos y diría a este tipo de iconos le voy a hacer este tipo de análisis periódicos a este otro tipo de iconos este otro análisis periódico ok es una forma absolutamente objetiva de hacer los análisis luego el presidente y el gerente de la empresa se harán más pero o no coincidirá o sí pero vaya que si querías un criterio objetivo te lo vamos a dar los principales beneficios yo creo que los hemos ido comentando es generar espacios de trabajo libres de COVID seguros para toda la plantilla estamos pensando todo el rato de cara a la plantilla al contagio de los compañeros de unos con otros pero también tenéis que pensar qué ocurre cuando queramos montar en un crucero qué va a ocurrir cuando montemos en un avión qué va a ocurrir cuando en nuestra empresa empiecen a entrar los clientes por la puerta esto es muy importante porque podemos utilizar el protocolo que en sí mismo es una cultura que tenemos que digamos trasladar a nuestras plantillas también con nuestros clientes y nuestros proveedores esto es una nueva forma de vida esa nueva normalidad de la que hablan pues bueno en mascarillas EPIs geles hidroalcohólicos lavado de manos creo que lo tenemos todos absolutamente interiorizado creo que el tema de los test es algo que todavía nos queda por hacer y mi objetivo hoy ha sido sinceramente contaros que se puede que se puede manejar la información y que realmente esos rastreadores que cuentan en la tele y esos trabajos que se hacen epidemiológicos van un poco en esta línea en que bueno y esas aplicaciones de móvil que tienen los chinos y ahora otros europeos en los que rastrean quien ha tenido la enfermedad quien no y tú ves en tiempo real con quien te mueves eso es maravilloso eso no es bajo mi punto de vista eso no es intrusión eso es como cuando os he comentado en los artículos científicos es que las ventajas de saber quien hay a tu alrededor potencialmente contagiado o quien tienes potencialmente inmune es importantísimo es más importante que la desventaja de que tú te estés mostrando como una persona que contagio o que no ojalá pudiéramos hacer eso y pudiéramos saber los contagiados que lo estamos y están en casa y no están por la calle y bueno y de alguna manera que pudiéramos utilizar todos los medios toda la información todo el big data inteligencia artificial etcétera para hacer los análisis y el resto tomar las medidas de la forma más racional posible como os he comentado esto bien planteado a las plantillas lo que hacen no es que el comité de empresa piense si tienen que hacer estos análisis a los trabajadores que por cierto la AEMS la agencia española del medicamento ya se ha decantado y ha dicho que en estado de pandemia la empresa tiene derecho a conocer los resultados de los trabajadores de los test de los trabajadores porque realmente la empresa lo que quiere es salvaguardar el resto de la plantilla y asegurarse de que las bajas que están asignando son las correctas si el mensaje lo transmitimos de una forma objetiva de una forma con toda la información posible yo creo que lo que vamos a generar es el efecto contrario el efecto de orgullo de pertenencia que suerte tengo que estos test tan tan poco tan infrecuentes tan difíciles de conseguir mi empresa los aplica en la plantilla con el coste económico que suponen y además lo hace de una forma absolutamente objetiva yo por experiencia os digo que en las empresas en las que estamos trabajando los trabajadores están súper felices nunca hemos tenido la opinión contraria crea un clima de confianza entre los compañeros con proveedores con clientes evita bajas innecesarias y romper a lo mejor algún turno de trabajo que es imprescindible para la compañía y también para insisto para los que tenemos que no trabajamos en alimentación no fabricamos alimentos pero los necesitamos y crea un espacio de trabajo al fin y al cabo con garantías conduciéndonos a esa nueva normalidad para mí es esto en este momento por contarnos un poquito nosotros estamos trabajando con profesionales sanitarios con clínicas muchísimos dentistas muchísimas clínicas que lo que quieren hacer es realizar su trabajo con las mejores garantías de salud y entonces se hacen test con determinada periodicidad semanalmente en muchos casos cada dos semanas en otros para asegurarse que no están poniendo peligro a sus pacientes y no los están contagiando industrias y servicios aquí tenemos tenemos muchas esto es un sector absolutamente encantador de personas que cuando están en una determinada población es curioso que es que no tenemos ni un solo positivo han estado en un pueblecito en su industria metidos y bueno han estado sometidos a muy poquito riesgo y en algunos pueblos de Comunidad Valenciana algún cliente que tenemos es que son absolutamente negativos todos es como estar en un pueblo pequeñito sin embargo empresas financieras tenemos muchas en Madrid localizadas y esto es tremendo aquí tenemos todo tipo estas personas que os comentaba al principio consideraban que habían pasado de enfermedad y que esos son negativos pero por el contrario un montón un montón de financieros de empresas dedicadas a la banca dedicadas a inversiones etcétera que tienen una parte de su plantilla más del 5% epidemiológico que tenemos como media en España contagiados y ya en ese grupo de inmunizados y también tenemos administración pública en algunos ayuntamientos y mancomunidades se han puesto en contacto con nosotros para que podamos aplicarles este protocolo a sus organizaciones y con esto termino la presentación con esta imagen que contrasta muchísimo con la primera que hemos visto de aquella fallera con la mascarilla bueno yo creo que estas imágenes tardan mucho mucho tiempo en darse creo que tenemos que pasar la pandemia y tener vacunas a tope los congeladores llenos de vacunas para poder volver a una situación así pero que duda cabe que nos encantará a todos los valencianos si hubiera hecho esto en otra localidad hubiera buscado otras imágenes esto es un bueno pues mostrar las imágenes locales que duda cabe que a todos los valencianos nos va a gustar volver a la zona de la marina a ver un concierto y estar así de puntitos con el resto o participar en la maratón de Valencia super conocida mundialmente de esta forma pues vamos a ver lo que pasa mientras tanto mientras nos fabrican las vacunas mientras nuestros investigadores descubren esa predisposición que tenemos algunos respecto a otros de tener un COVID peor y os dejo también bueno por supuesto mis coordenadas por si tenéis cualquier duda a mí me gusta siempre tener yo trabajo casi 24 horas no tengáis ningún problema y utilizo todo tipo de mensajerías automáticas whatsapps y aplicaciones de todo tipo no tengáis problema en trasladarme a cualquier pregunta que tengáis cualquier sugerencia y nada arriba os he dejado en youtube un enlace en el que una compañera esto sí con un perfil mucho más técnico que el mío lo que tuvimos un webinar en el que explicó pormenorizadamente con mucho más detalle cómo es el virus cómo se transmite los tipos de test y que si tenéis bueno pues una hora que perder así una hora muy tonta y os apetece mucho pues ahí os dejo las coordenadas para que lo podáis ver en cualquier momento con eso quedo a vuestra disposición para responder a todas las preguntas lo que ocurre es que lo tengo abierto pero pues María me ocurre que no las veo tengo abiertas las preguntas pero no las veo a ver si alguien tiene preguntas puede utilizar tanto el chat como lo de preguntas y respuestas para que Ángela conteste ahora yo te acabo de enviar algo ¿lo has visto Ángela? en preguntas no me las han enviado en chat en chat mira a ver si hay alguna pregunta por ahí aparte no la veo no pues igual no igual no hay preguntas vale coméntalo si quieres si alguien tiene alguna pregunta ahora es el momento de hacerla o si no por privado Ángela muy bien aquí aquí Pedro dice que lo has explicado todo muy bien que no hay preguntas Víctor González muy claro todo gracias pues bueno eso también puede ocurrir que haya sido absolutamente cansina absolutamente cansina mira ahora tenemos una pregunta que haya sido absolutamente cansina lo haya repetido tantas veces que es que hayáis dicho aunque sea después de comer ya ha sido claro espero que no haya sido así Luis también dice que ha sido una magnífica exposición o sea que por lo menos por aquí están diciendo que está todo muy claro Ángela oye pues me quedo más tranquila a ver no sé si habéis notado que es absolutamente esto me lo tomo como personal es como el granito de arena de vamos a hacer las cosas súper bien si está en nuestra mano los españoles tenemos lo hacemos todo muy bien y no vamos muy bien y creo que esto está en nuestra mano y lo podemos hacer entonces vamos a transmitir esta cultura y vamos a hacer las cosas con criterio con raciocinio no a lo loco yo recuerdo que tenía BBVA interesado en que hiciéramos este protocolo y le decía ¿qué vamos a hacer con los 8.000 trabajadores? y yo le decía pues hacerlo muy bien tenemos que tener unos criterios porque os aseguro que yo creo que nadie tiene a lo mismo en su almacén 100.000 turundas no yo creo que todos los laboratorios funcionamos o trabajamos a dos semanas vista nos he contado que el tema de el tema del aprovisionamiento de los reactivos es algo absolutamente mortal esto es como ir al parque de la bolsa pero en el mundo bio e intentar conseguir reactivos a Dios sabe qué precio al menos al triple de lo que los comprabas anteriormente en muchos de los casos entonces por eso el precio de estos test es un poquito caro no tiene tanto que ver con el margen que tenemos las compañías que lo hacemos sino con el precio que estamos comprando y todo absolutamente comprado por adelantado mira tenemos una una pregunta que pone criterios para dar de baja entiendo que es a un trabajador si hay una pregunta vale siempre van a ser criterios médicos hay una parte que mira fijaos no la he comentado y es que estos test es necesario que tengan una prescripción médica esta prescripción puede venir de la mano de la empresa de prevención con la que tenemos los riesgos laborales no son muy proclives hacerlo a no ser que se lleve en un negocio después o una parte de este negocio no suelen tampoco tener laboratorios de PCR y entonces hacen el test de anticuerpos y te doy la prescripción médica o te la vendo nosotros en este caso lo que hicimos fue contratar a un par de médicos especializados en la empresa y lo que hacemos es tener la prescripción dentro de casa y entonces siempre va a ser un criterio médico y la baja se va a producir cuando se tengan síntomas compatibles con COVID pero además con un solo síntoma con una fiebre alta un día te vamos a mandar corriendo a casa y aquel que haya estado en contacto con él casi también y eso es un poco el problema el problema es que es que vamos a meter en baja y en sus casas a gente que a lo mejor no tiene el COVID y os lo digo por experiencia porque nosotros claro obviamente nos hacemos los test no todos solo las personas de laboratorio los que están a turnos y los que tienen que sacar los test de los demás y me ha ocurrido ya bueno tengo un caso tuve un caso positivo que detectamos inmediatamente y esa persona fue confinada y no tuvimos que confinar a nadie más pero semanalmente he tenido dos personas que tenían fiebre les hemos hecho el test han dado negativo les hemos hecho uno enseguida para confirmar ha seguido dando negativo y esas personas se han incorporado a la plantilla no han estado de baja y pensar que las bajas no es solo un daño para las empresas las bajas las pagamos entre todos con lo cual tener 15 días a una persona angustiada mira es que personalmente estoy angustiada porque no sé si tengo COVID la empresa lo tiene de baja y a lo mejor lo necesitaría porque es una persona que tiene una experiencia que no tenemos tanto reemplazo en la empresa pero es que además a todos los españoles pagamos con esa seguridad social la baja de esta persona es que es malo para todos el precio del test por más caro que sea que no lo es tanto no compensa todos esos sufrimientos que muchos de ellos son hasta económicos y mayores la moto puede hacer los test entiendo que es una pregunta si la empresa de prevención en muchos casos como os digo lo que han hecho es comprar los dispositivos test rápidos y en muchos casos ellos hacen los test rápidos los test de PCR siempre van a tener que subcontratarlos pues con un SINLAB por ejemplo con un IMEGEN por ejemplo también o con un laboratorio nosotros trabajamos para algunas de las compañías de prevención de las mutuas de prevención generalmente ellos las de PCR es muy difícil que las hagan hasta el propio se diría que hasta el propio Quilón Prevención que es la primera empresa de prevención del país con diferencia respecto a la segunda no tienen sus propios laboratorios para hacerlo en este momento entonces yo creo que esto siempre lo van a subcontratar también es verdad que están mucho más predispuestos a hacer los test rápidos que los test de PCR es muy rápido son 15 minutos lo hacen sin personal específico en los casos de PCR tenemos que desplazar a una enfermera a la empresa bien sea de la mutua o bien de IMEGEN o de SINLAB o correspondiente una gran comunicadora muchas gracias a vosotros a ver Ángela por el chat tienes dos preguntas más que es más o menos si puedes decir más o menos el precio orientativo claro que sí mirad los test combinados tienen un precio en el mercado estándar no solo el de IMEGEN de unos 150 euros cuando los dos el de PCR y el de anticuerpos la proporción un poco sería el de anticuerpos tendría que costar yo lo he visto entre 40 euros que me parece un precio más lógico y hasta 60 y el test de PCR vendría a costar como pues la diferencia unos 110 euros aunque podría costar hasta 125 euros en los casos en los que hacemos preoperatorios en los que tenemos que trabajar sábados y dar el resultado en el mismo día y también podrían ser absolutamente baratos cuando tenemos una empresa de mil trabajadores en los que tenemos que ajustar un poquito compramos de otra manera y por tanto también gastamos de otra manera pero para que os hagáis una referencia serían unos 150 euros y yo lo que recomendaría son esos 150 euros a cualquier empresa les recomendaría hacerlo la primera vez cuando incorporéis a vuestros trabajadores del teletrabajo a la empresa si ya los tenéis en la empresa lo hacéis esa vez vamos a ver el resultado y vamos a hacer la encuesta cada vez que cambie un poquito el estatus o cualquier cosa en nuestras condiciones a nuestro alrededor y así iremos actualizando muy bien los datos y solo gastaremos aquello que sea indispensable ¿ok? ¿y cómo podemos hacer para contactar los test? Bueno, Jesús Jesús, tú a mí me contactas como tú quieras tú ya sabes que te vienes a tomar café a mi casa si quieres vamos y si no pues por fórmulas más estándar o más formales pues cuando quieras cuando quieras lo hablamos y ya sabéis por supuesto que las empresas del ámbito de Bioval por supuesto van a tener sus descontes especiales que parece esto ya termino con el corte inglés creo que no me dejo nada más Jesús te ha hecho otra vez otra pregunta si hay que hacer los dos no, no siempre hay que hacer los dos de hecho hacemos podríamos empezar de la siguiente manera alguien que se cree que sí, sí, sí que lo he pasado lo he pasado seguro o es que he vivido con alguien que lo ha pasado vale, vale pues entonces si has vivido con alguien que lo has pasado qué fácil será que lo hayas pasado tú también entonces ahí haríamos el de anticuerpos nos ahorramos 110 euros o por ejemplo no sé podemos empezar sí, o podríamos decir bueno, pues lo hacemos a la vez hacemos el de anticuerpos y así me quito el 5% de inmunizados bueno, esto no siempre funciona yo os digo que tenemos una empresa en un pueblo de Castellón con 200 trabajadores y oye ni un solo positivo es que son personas que no han estado es que en su pueblo y alrededores allí no entra nada entonces bueno podemos hacerlo con todo el cuidado sobre todo también a veces lo que conviene es hacerlo al revés qué presupuesto tengo y entonces lo que hago es solemos hacer los dos para tener esta información para manejar esas gráficas para tener ese portal de clientes y como punto de partida como una foto inicial pero podemos plantearlo de cualquier otra manera yo soy tan fan de esto que las empresas que me dicen es que es muy caro no puedo y digo pues hazte solo el protocolo que es gratis ah por cierto no lo he dicho el protocolo es gratis hazte el protocolo haz las encuestas coloca a tus trabajadores y míralo de vez en cuando y mira a ver y si de un momento dado tienes a alguien con síntomas pues ya tienes la información de partida y el día siguiente está la enfermera allí para hacerlo nosotros estamos encantados yo os digo que es cultural personal y cultural así es que estamos encantados no nos cuesta ningún trabajo si la inmunidad de rebaño es que esto es por encima del 40% y mejor un 60% entonces estamos tan lejos que estamos muy lejos es que el chasco que nos llevamos todos con ese 5% fue tremendo sabíamos que no podía ser muy alto porque lo hicimos muy mal realmente o sea fue mucho contacto y de repente un confinamiento extremo el confinamiento siempre es extremo pero hicimos dos o tres cosas muy malas y además lo hemos notado porque poblacionalmente Madrid y Castelló no tienen nada que ver yo que estoy analizando empresas de ambas es que nada que ver las poblaciones pues la inmunidad de rebaño nos queda nos queda nos queda a ver si mientras tanto podemos hacer un test genético muy rápido y muy baratito que nos diga quién lo va a pasar sintomático y ese que salga a la calle a lo loco yo estoy aquí con vosotros toda la tarde pero si queréis también me puede ocurrir que esté aquí hablando y hablando y tenéis otras cosas que hacer que yo no pararía tampoco hay otra hay otra en preguntas y respuestas Ángela ¿la ves o te la digo? las personas que atendemos al público diariamente ¿qué precio estimado nos va a costar? vale ay perdona sí la estoy viendo ahora bueno si no es un protocolo de empresa yo aquí os he venido a contar el protocolo de empresa no tanto a vender mi libro pero oye ya que estamos digamos que este protocolo para empresas estaría destinado a empresas y tiene la información la ha dado de una manera determinada si quisiéramos hacer el test a un particular ese modelo de negocio también lo tenemos nosotros un día o dos a la semana viene una enfermera a nuestra empresa y allí atendemos a pacientes pues lo que os digo autónomos empresas muy pequeñitas muy pequeñitas que evalúan algunos de sus trabajadores periódicamente luego personas pues que van a ir quieren ver a su abuelita en la residencia y quieren hacerse los test personas que tienen una pedida esto ya hay motivos y motivos y algunos nos encantan y otros no tanto pero bueno en todo caso si te aparece ponte en contacto con Ingen tienes mis coordenadas ahí por supuesto también lo puedes hacer te pones en contacto con nosotros y te daríamos una cita y lo que haríamos sería darte un test que ya no te va a poner si quieres te hacemos la encuesta particularmente no tiene mucho sentido se evaluaría solo individualmente pero te haríamos el test el que hicieras de anticuerpos de PCR nos cuentas un poco cómo cómo has vivido el confinamiento síntomas no síntomas y no bueno nos podemos trabajar contigo claro que sí y cuánto nos va a costar sí bueno más o menos lo mismo más o menos lo mismo dependería si es uno o los dos test pero el precio más o menos es un estándar de mercado como unos 150 euros el de PCR solo 110 el de anticuerpos como unos 40 vale en el chat hay otra si se sabe cuál es el avance de las investigaciones para conseguir la vacuna en qué lugar estamos eso son unos lobbies tan tremendos que chicos me da miedo han salido un par de noticias muy esperanzadoras españolas que me han sorprendido porque salían incluso antes que la empresa moderna americana si no recuerdo mal no me hagáis mucho caso si he patinado lo siento pero creo que la empresa moderna que se llama moderna americana creo que es la que dice tener todo más avanzado pero también os digo que en estos tiempos de pandemia coronavirus y gran crisis y crack económico creo que las empresas harían cualquier cosa en forma de comunicación para subir un poquito sus acciones en bolsa y además existen unos lobbies muy gordos a esas alturas incluso compras ventas de empresas ventas de principios activos o cosas que medio me funcionan entonces os diría que yo creo que hasta finales de 2021 me gustaría equivocarme mucho pero yo creo que hasta finales de 2021 no vamos a tener algo en condiciones y pensar también que cuando tengamos algo ojalá tengamos muchos algos o algunos algos para que no fuera una única empresa la que se quede con el monopolio y además por razones económicas pero también por razones de abastecimiento porque el momento en el que uno la tenga y lo demuestre y pase los estudios correspondientes FDA y AMC y todos los estudios que hay a nivel local después de pasar todos esos trámites va a tener muchos problemas para bueno va a tener muchísimas negociaciones para fabricar genéricos fabricar a gran escala entonces yo me gustaría equivocarme pero pienso que finales de 2021 y hay otra más que se os pregunta que si se espera que bajen los precios si yo si si estoy convencida es que no te puedes imaginar es que es terrible que el palito que habéis visto es de plástico y tiene en la puntita como una especie de a ver que me diría yo como un rastrillito como esto como los interproximales que se utilizan para limpieza bucal vale pues es algo tan sencillo de plástico como eso y ese bastoncillo que yo lo he comprado a 0,20 céntimos por unidad y pagaron 90 días en este momento lo estoy pagando a 4 euros y lo pago por adelantado y espero 60 días para recibirlo con lo cual lo tengo que comprar a 4 empresas diferentes ponerme en cola y rezar para que no quedarme sin stock entonces he tenido que desembolsar 4 veces lo que quería comprar lo tengo que comprar a des tiempo cuando no lo necesito y encima gente que dices 4 euros y te dicen ya pero es que antes me costaba transportar 2.000 y ahora me lo transportan por 12.000 y te cuenta algo que también es creíble y así así en cadena hasta un chungo en el último extremo de la cadena o yo que sé o sí yo creo que es alguien haciendo un negocio tremendo y con los test rápidos lo mismo los test rápidos yo los he comprado absolutamente caros los he comprado a 35 euros y los he comprado a 9 hay de 9 que me han salido muy bien y hay de 35 que me han salido muy mal pero lo normal es que los de 35 te salgan mejor y se están vendiendo a 40 y los he pagado por adelantado y he esperado otros 60-70 días así vamos además es que se lo robas a un alemán o se lo robas a un francés luego cuando oigáis en la tele a los políticos diciendo que claro que a las empresas privadas no nos dejan hacer test porque les picamos el material eso es mentira esto es mentira o sea contentos estaríamos yo estoy muy contenta de que Gregorio y Marañón compre tolundas de que sin lab compre tolundas de que todos compremos tolundas porque estamos bueno pues asistiendo a nuestra población entonces vamos se las estoy robando a un alemán y a un francés o se las estoy comprando a un chino o las estoy importando desde China bueno en todo caso si os parece como tenéis mis coordenadas insisto cualquier cosa me comentáis yo os dejo que trabajéis y bueno y lo he dicho mi propuesta vaya por delante de que si a alguno le apetece ensayar el el protocolo y apetece utilizarlo y esperar un poquito a que baje eso eso será Jesús que va a esperar un poquito a que baje bueno pues a ver si esas tolundas yo creo perdón es que encima no he contestado bien me he liado con se doy la anécdota no he contestado bien yo confío en que en pocas semanas todos estamos inventando formas de hacer mascarillas sabéis que que inicia una empresa de Bioval joder tiene una fórmula para estar fabricando mascarillas nosotros estamos haciendo test de PCR en marzo se asegura que no tenía ni intención a mediados de marzo yo no tenía ni intención ya había COVID no tenía intención de fabricarlo ahora mismo lo tengo y lo produzco a 200.000 test semanales y lo vendo a 200.000 test semanales a todo el mundo yo creo que si una empresa como Imegen que fabricaba cero fabrica 200.000 en dos meses pues esto imaginamos en una empresa digamos solvente y grande creo que lo que va a ocurrir es que poco a poco esos escobillones de plástico entiendo que cualquiera los podría fabricar en España por Dios fabriquemos escobillones en España mascarillas también que un día tendrá que venir por favor Chema a contarnos lo de las mascarillas porque hay muchísima desinformación ahí ahí lanzan la propuesta María y Jesús y Carlos entonces que nos cuenten también por qué pero creo que vamos a aprovechar esto para montar una industria local de kits de robots de mascarillas de EPIs de escobillones y en ese momento volverán las cosas a costar 0,20 y por tanto no tendrás que cobrarlas a 4 más los costes financieros es que es 4 me callé yo creo que ya lo tenemos yo creo que ya no Ángela si alguien más quiere preguntar algo perfecto pues chicos ha sido un auténtico placer como he comentado como he comentado yo encantada siempre de estar en Diomar que es nuestra casa encantada si he podido bueno daros algo más de información para aquellos que me habéis visto en otras ocasiones he intentado cambiarlas bueno tampoco puedo evitarlo pero yo cambio las slides de vez en cuando y lo actualizo porque pegar la misma chapar cada vez puede ser una cosa terrible y bueno y espero que estemos dentro de a la vuelta del verano vuelva a dar una charla de COVID y os cuente una cosa completamente diferente será un placer volver aquí y que nos actualicemos con todo lo nuevo y todo lo que estamos haciendo en el territorio incluso español y en toda nuestra industria y las empresas bio para combatir todo esto será un auténtico honor para mí participar bueno pues pues nada muchas gracias Ángela un abrazo un abrazo fuerte chao hasta luego un abrazo Gracias por ver el video.